Buenos días amigos de la región digital, nos encontramos aquí en el festival de aves en el municipio de Mioqui y nos encontramos aquí a nuestra gran amiga, bueno, nuestra gran amiga aquí de Mioqui, la señora Sonia Nieto y el señor Oscar López el señor Oscar López, aquí ahorita que veníamos nosotros viendo todo lo que hoy en este día se va a exponer pero estamos dando cuenta que están nomás jubilados de aquí de Mioqui y nuestra amiga Sonia y nuestro señor, nuestro amigo López, nos van a dar Sí, claro Ah, y ustedes de qué Sí, soy la secretaria general de los jubilados de aquí de Mioqui, de 4-5, representante de ellos de la sección 42 por aquí en el municipio de Mioqui ¿Qué es lo que están exponiendo ese día? Bueno, pues nos hicieron una invitación por parte de la presidencia municipal para exponer los trabajos que realizamos nosotros nos reunimos martes y jueves a realizar trabajos manuales a que los compañeros jubilados y jubiladas pues acudan esos días a practicar la pintura, el repujado, la elaboración de pulseras a través de Shakira pintura a través de tela y bueno, el propio Oscar López es uno de los colaboradores ahí del comité es parte del comité de nosotros de jubilados y él nos ha enseñado la técnica de repujado en diciembre pues regalamos muchos trabajos manuales, la cual ahora pues tenemos poquitos aquí en nuestra pero para decirles a la gente del municipio de Mioqui pues que aún y cuando estamos jubilados pues estamos activos, ¿verdad? estamos tratando de tener una actividad pues en la cual los maestros y maestras pues se sientan contentos y realizados profesor López, esto que está enseñando a las personas, a los jubilados aquí en Mioqui ¿tiene algún beneficio posteriormente después de que ellos lo hacen, lo venden? ¿qué es lo que hacen con ellos? si puede tenerlo, el que quiera hacer su trabajo para vender lo puede hacer, muchos lo hacemos para tenerlo en nuestras casas o para regalar a amigos posteriormente, no es precisamente para únicamente para lucro de hecho yo tengo estos trabajos y no he vendido, cansado de venderme este, venderme aquel y no vendo ninguno me gusta tenerlos ahí, he regalado algunos, pero quien guste hacerlo para el mundo puede hacerlo también estos cursos o este arte tan bonito que es el repujado, es única y exclusivamente para los jubilados o aparte puede haber personas que estén interesadas en acudir nos han acompañado algunas personas también, que son familia o amigos de nosotros, de los jubilados y no hemos tenido abierto completamente los hijos, no, 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 no aquí tenemos a dos personas que nos ayudan la mamá de ella mi mamá, que también le gustan mucho las manualidades y nuestra amiga Brítida, ella pues también ha sido maestra de muchos años en cuanto a la cuestión de las manualidades y ella es la que nos ha enseñado a hacer este tipo de trabajos, así como las pulseras, las pulseras que tenemos aquí y este cuadro que es la elaboración de tu rechadera, es el único que queda, lo que lo voló la maestra Marilena Ordóñez pero casi todos pues ya como le digo, ya regalamos en diciembre, pues fue la satisfacción que tuvimos de poder entretenernos, poder ocuparnos, pero también pues agradar a nuestros amigos con un trabajo o con un regalo hecho por nosotros mismos pues en realidad el trabajo que usted ha venido desempeñando durante mucho tiempo se ve que se continúa Sonia, esperemos que así siga y les pedimos a ustedes de favor que cuando tengan algún evento que necesiten que esto se dé a conocer más pues con todo gusto que nos pudieran invitar para estar presentes como siempre hemos estado Muchísimas gracias por la entrevista y por gustando a todo su público Muchas gracias, gracias amigos de la región digital